A mi amiga Tony le gusta bailar la cumbia Es una muchacha muy bonita y cumbia en veras A mi amiga Tony le gusta bailar la cumbia Es una muchacha muy bonita y cumbia en veras Cuando allá en el baile pega un grito Prendan vela y hagan ruedas Cuando allá en el baile pega un grito Prendan vela y hagan ruedas ¡Prendan la vela! ¡Tamborcito! ¡Tamborcito! ¡Ahí en Tepito! A mi amiga Tony le gusta bailar la cumbia Es una muchacha muy bonita y cumbia en veras A mi amiga Tony le gusta bailar la cumbia Es una muchacha muy bonita y cumbia en veras Cuando allá en el baile pega un grito Prendan vela y hagan ruedas Cuando allá en el baile pega un grito Prendan vela y hagan ruedas ¡Way! ¡Prendan vela y hagan ruedas El punto de desarrollo llegó ¡Prendan vela y hagan ruedas! ¡Ayúpe!